Bueno, hablando de artistas, permítanme, porque tenemos un artista en la línea, es el arquitecto y pintor colombiano Álvaro Garrido. Maestro, bienvenido a Miami Despierta, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, buenos días, un saludo especial a la audiencia y a ustedes por tenerme. A ver, usted está exponiendo sus obras en el Consulado de Colombia, aquí en la ciudad de Miami, pero antes cuénteme, ¿ustedes de dónde? ¿Dónde nació? Yo nací en Popayán, en Colombia, una ciudad pequeña, de mucha tradición. Y de mucha cultura. Pero me duqué en Bogotá. Sí, es una ciudad de mucha cultura. Y cuéntanos, ¿cómo, obviamente, van de la mano la arquitectura y el arte, en este caso la pintura? Sí, correcto. Bueno, hay cierta asociación entre pintor y arquitecto, pero realmente se separan por conceptos. La arquitectura trabaja a tres dimensiones, volúmenes, etc. La pintura es un poco más plana, es más hacia el color, hacia las sombras, etc. Y esto les hace la diferencia y es por eso que son dos campos completamente diferentes. ¿Y cuál le gusta más? Pues, realmente, yo quisiera tener ambas a la mano y poderlas trabajar conjuntamente. Pero últimamente estoy dedicado a la pintura y estoy haciendo este tipo de obras que son un poco de avanzada, un poco abstractas. Necesito un crítico que me les dé una clasificación exacta, porque son los críticos o los periodistas los que dan nombre a los diferentes estilos y tendencias de la pintura. Pero en su concepto, ¿cómo define usted, entonces, el arte? El suyo, particularmente, obviamente. El arte mío es un abstracto subconsciente, es algo que lleva al observador a mirar la obra, a introducirse en ella, a analizarla y a él sacar conclusiones. O sea, ver algo que no esperaba encontrar en la obra, según lo que él se imagina, puede sacar de allí imágenes, cosas, algo que es muy subjetivo. Yo analizaría la obra en ese aspecto. Maestro Álvaro Garrido, cuando uno lee acerca de su obra y cuando uno habla con las personas que lo admiran, dicen, bueno, lo que pasa es que él es como una parte del expresionismo un poco elegante, es bastante abstracto también. Y ahí es cuando uno dice, ¿cómo hace el maestro Álvaro Garrido para obtener la inspiración y salir con este tipo de obras? ¿De dónde la saca? ¿Qué se imagina cuando está pintando un cuadro? ¿Ve una mujer? ¿Ve un paisaje? ¿Son sus sentimientos? Ese es un aspecto, es una pregunta que me hacen muchas veces. Yo realmente, cuando me sitúo al frente del cuadro, un lienzo blanco, ese es un reto. Pero yo recurro mucho a la misma imaginación. Yo he producido, durante el tiempo que llevo pintando, muchas series de cuadros. Me encantan los cuadros, coger una serie y elaborarla y llevarla hasta el final. Así he producido, digamos, cuadros de la serie El Cívico, Los Conquistadores, Bagdad, cuando eso no era problema, Casa Verde, Macondo. Entre otras, me ha servido mucho el libro de García Márquez. Yo he leído a García Márquez y encuentro en él una dulzura, una delicadeza, una imaginación extraordinaria. Y eso lo absorbo yo y eso es lo que lleva al cuadro. Imágenes, cosas que vienen de otras cosas. El maestro Álvaro Garrido ha estado en exposiciones individuales en Ecuador, en España, en Alemania, por supuesto ha estado en Colombia de aquí, en Estados Unidos. Y ahora que estamos hablando del lienzo blanco, que a veces puede ser como una autopista maravillosa por la que usted podría manejar con todos sus colores y sus pinceles, como también puede ser ese monstruo al que el artista a veces se enfrenta. Se me ocurre, usted en algún momento ha cogido un lienzo, ha empezado y ha dicho no, 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 eso no es por aquí, lo desecha y vuelve y pone otro, o con el que empieza siempre termina. Yo tengo una anécdota que a veces le he contado, es, yo tuve un cuadro que me duró seis, ocho meses colgado en la pared de mi estudio. Lo colgaba y lo descolgaba, pintaba y repintaba, y nunca me servía lo que hacía, hasta que una mañana, en una de esas noches invernales seguramente, me dediqué al cuadro y en veinticuatro horas salió adelante y hizo una obra que hoy día pues está colgada en algún sitio y yo quedé satisfecho. ¡Qué lindo! Bueno, el maestro Álvaro Garrido de Popayán, mil novecientos cuarentales de la serie del cuarenta, para que usted vea la calidad del personaje con el que estamos hablando y el montón de historias que debe tener, nos va a presentar su obra en algo que se llama Life Colors Art en el Consulado General de Colombia, aquí en Miami. Maestro, esto va a ser mañana. Esto va a ser, sí, mañana. Y espero a todo el mundo que esté presente, porque la obra es para disfrutarla y para que la critiquen. ¿Y a qué hora? Entre seis a nueve de la noche. Bueno. En el consulado colombiano que crea en la 280 de Aragón. Avenue de Corral Gables. Sí, en Aragón Avenue. ¿Y usted piensa también llevar su exposición a Nueva York? Es que tenemos una gran audiencia allá en New Jersey, con Eric Cody, y obviamente la Gran Manzana. Pues no quita la posibilidad de que eso lo haga, ¿no? Claro que sí. Yo estoy programando una exhibición en Palm Beach, seguramente dentro de unos dos meses, pero si las cosas se pueden dar, yo estaría en la disposición de concurrir a una exposición en Nueva York, Palm Beach, es una ciudad increíble. Perfecto. Me gustaría hacerlo. Sí, señor. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Miami Despierta, y siempre bienvenido, y le deseamos muchísimos éxitos en esto que es su pasión, la pintura, y ahí con la influencia de su arquitectura y las grandes ideas que le salen. Muchísimas gracias. Muy amable. Agradezco por hacer esta entrevista, y ser todos invitados a la inauguración de la cual ya hablamos. Gracias. Gracias. Gracias.